Hey familia, feliz año nuevo, familia youtuber, familia tiktok, gracias por tantos momentos mágicos vividos, gracias por sus corazoncitos, por sus bellos comentarios, gracias familia youtuber por compartir cada momento mágico conmigo este año, muchísimas gracias por su gran amistad, gracias, gracias y que este año sea Cristo quien reine sus hogares, la prosperidad, la salud, sobre todo la paz, verdad, que este año sea de mucho éxito para todos, gracias, gracias una vez más, si les quiere y pues mis mejores deseos les desea su amiga Marisela Juevas o Cocinando con su amiga Marisela, gracias y feliz año bueno para todos, familia tiktok, youtuber, familia internacional que somos y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.